Cultivar en casa está al alcance de todos y así lo demuestra la Asociación de Colombianos Almería para Todos. Desde el 7 hasta el 11 de noviembre el colectivo va a llevar a cabo un taller de mini huertos caseros. Por la que está cayendo, que estamos ahorita en cumbre de clima, que estamos hablando de cambio climático, que estamos hablando de que va a haber recesión económica, que mejor que hacer un curso de estos. ¿Los motivos? Primero, para que la familia aprenda a sembrar sus propios productos que lo puedan hacer desde casa, porque no todos tenemos un cortijo o un sitio grande donde sembrar. Segundo, porque es importante para nosotros que haya armonía en la familia. Una iniciativa con la que se pretende que los miembros de la asociación se familiaricen con los productos locales, aprendiendo a sembrar y cosechar alimentos. La Diputación Provincial de Almería ve un gran activo las labores y las acciones que está llevando a cabo este tipo de asociaciones, puesto que, como se está viendo, pues tienen mucho éxito. Son un lugar de reunión para el pueblo colombiano. Por otro lado, se trata de un proyecto que incide en fomentar el consumo responsable y en entender mejor los ciclos y dinámicas naturales. Cuando se hace este tipo de talleres donde los ponemos en conexión con la tierra, lo toman como una especie de ocio, diversión y a su vez les gusta, les encanta. En definitiva, cinco días cargados de aprendizaje y disfruten familia.